Javiercito, les cuento una cosa, que la fe mueve montañas. En este semestre nosotros vamos a conseguir la primera estrella. Yo tengo la fe ciega, que es así. Yo no me quiero morir sin ponerle la estrellita a la camisa. ¿Le gusta todo lo que está pasando? El manejo de Dudamel, el resultado de los muchachos, el respaldo del público, de la prensa. Por eso se dice que todos unidos empujamos el barco, empezando por el director del Inder Santander, que es una persona que quiere el Bucaramanga, se preocupa por el escenario deportivo. Mejor dicho, tenemos todo a favor, el público, el técnico, los jugadores, ustedes, la prensa, que son el jugador número 12.